Bueno, vamos a ponerle radicales. ¿Ay, qué cara se te queda con esto? Es fácil. Como yo lo veo fácil. Hay que estar atento. Vamos a ver. Vamos a ver. Si te dan esto, ¿tú qué haces? Pues tú tienes que enumerar. Sí, sí, no. Pero es que a veces te lo ponen para engañarte. O sea, por aquí también hay seis. Y por aquí hay seis. ¿Cuál elijo? No, no, no. Eso es la posición. Es que a veces lo ponen al revés para engañarte. Entonces tú tienes que buscar la que tenga más dobles enlaces. Tú tienes dos opciones. O esta. O esta. Tú tienes que elegir la que tiene los dobles enlaces. ¿Vale? Entonces la principal es esta. Yo tengo que coger la que tiene los dobles enlaces. Los dobles enlaces. Además tienes que empezar por donde esté el doble enlace más cerca. Que empieza por aquí o por aquí. Por aquí. Por aquí el doble enlace está aquí. El doble enlace aquí está en la segunda posición. ¿Vale? Entonces yo lo número y le pongo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y digamos, ve. Es un X. Porque tiene seis. ¿Vale? Luego, tiene dobles enlaces. También número los enlaces. Se nombra así. Hexa Diena. ¿Vale? ¿Y no puede ser un dos delante hexaeno? Ahora, ahora. Le ponemos los números. Los números serían el uno y el cuatro. Porque es donde están los dobles enlaces. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿No me pongo con papa o qué? No, hay ahí. En el tercero, en el tercero de carbono, hay un radical. ¿Qué se llama? Si tiene tres. Y, pero, ¿y el qué? Yldefonso. No, es. Si tiene tres es propil. 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 Muy bien. Tres propil, uno, cuatro, hexadien. ¿Lo ve? ¿Cómo? Al revés. Lo hemos hecho al revés. De aquí a aquí. Porque también te lo van a pedir. Y mejor, cuando te lo cojamos, mejor. Uno más facilito. Tú dirás, ¿por qué me empiezas con uno difícil y luego me voy a poner uno más fácil? Porque ya te lo he explicado. Se ha caído. Qué pena el avión. Este va tú de vacaciones. Me cae sin la más. Qué forma muy mala de empezar las vacaciones hoy. Bueno. Aquí, ¿cuál es la cadena principal? Pues igualmente la de arriba. La de arriba. Pero vamos, que me da lo mismo. Que si cogiera esta por abajo, también. Uno, tres, cuatro, cinco. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Por aquí o por aquí? Por ahí. Por donde hay dobles enlaces. ¿Vale? Entonces sería. ¿Vale? Y los dobles y los enlaces también los números. Porque siga siempre el mismo método. Y yo creo que eso da seguridad. ¿Vale? Esto sería. Sería. Penteno. Hay que poner numerito. ¿Vale? Hay que poner el uno. Uno penteno. ¿Vale? Y luego falta la criatura esta. En el cuatro. Y es un. Y es un. Tiene uno nada más. Un carbono aquí. Un radical. ¿Cómo se llama ese radical? Termina en ir igualmente. Sí. ¿Tiene uno nada más? ¿Vale? Fácil, ¿no? Sí. Yo me he ido. Contar. En el número en el que está. Que no tiene nada que ver. Venga. Otro facilito. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo. A mí es lo que me gusta. De nuevo. Y practicando. Y haciendo cosas como. Que no quiere la cosa. Pimpa. Pimpa. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, tú dirás, pues si hay una cadena ahí nada más, más fácil, ¿no? Claro que es fácil. ¿Por dónde empiezo? Por aquí o por aquí. Me da igual, ¿no? Exactamente, en teoría, daría igual. Me da igual. Sí. El problema sería si en vez del doble enlace está aquí, estuviera aquí. Como que tiene más fuerza, ¿no? Claro, habría que empezar por donde hay más dobles enlaces. No sería por ahí, sería por aquí. Pero en este caso, como queda en medio, da igual. Da igual que la mire por ahí y que la mire por aquí. Entonces sería... Los enlaces es el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería... Tiene hexa... Como tiene tres dobles enlaces, sería trien. Hexatriena. Hexatriena. Y habría que decir las posiciones. 1, 3 y 5. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El 1, 3 y 5. Gracias. Otro. Qué difícil es este. ¿Cuál es la cadena más larga? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro. La de arriba. Es más principal que esta. Esta podría ser también. Porque tiene cinco. Pero hay que coger la que tiene. Pero esta no tiene doble enlace. Yo podría decir es este. Y de aquí cuelga esto. Pero este radical es más complicado que estos dos. Un radical raro. Ya lo veremos. Si toca. Entonces vamos a decir que la cadena principal es esta. ¿Vale? Yo número los enlaces. Bueno, los enlaces casi nunca se numeran porque se ven. Pero vamos. No. Lo que se numeran siempre son los carbones. No. Entonces esto sería. Penta. Pent. Eno. Penteno. Y como el doble enlace está en el uno. Uno. Y ahora los radicales. Serían. En el tres hay un etil. Tres etil. Y en el cuatro hay un metil. Los radicales se ordenan alfabéticamente. Es decir, la EVA antes que la M. O sea que si fuera el CH3 aquí se diría. Cuatro etil, tres metil. Pero lo que importa es el. El alfabeto. ¿Vale? Bueno.